¡Soy del Madrid el Real! ¡Soy del Madrid el Real! ¡El equipo más grande del fútbol mundial! Vamos Karim que hoy tenemos partido Por eso tenemos que estar más unidos La grada y el Césped, mismo motivo Son tus colores, son mis latidos He visto ganar malheridos Sangrar al escudo que siempre he querido Tener al estadio volcado contigo Y salir adelante buscando el camino Van trece y no para, pareces Miro la frontal y el francés aparece Callando al estadio como se merece Callando a la radio la gente enloquece Vienen de la capital Jamás en la vida verás otra igual Y aquí vas al cielo por las castellanas Mirando al estadio más grande brillar ¡Soy del Madrid el Real! 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 Se siente a la vez, el público salta en la grada de pie Real Madrid, Real Madrid, me pongo la cama y empiezo a latir Real Madrid, Real Madrid, minuto 90 animando por ti Real Madrid Tengo la grada en el pecho y la puedo sentir Real Madrid Porque la historia no acaba y la puedo escribir Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid